Oye, yo no quiero olvidarte Santalle ha llegado a Nueva York con su fusión de bachata, pop y música urbana. Esta artista dominicana está en la fase de promoción de su nuevo single, In My Head, que ya ha sido incluido en el listado del Tropical Airplay de la revista Billboard. Caminaré, siempre cerquita de ti, hasta lograr un día llamar tu atención. Santalle canta y compone desde los 12 años y en su carrera tiene el apoyo de Lenny Santos, uno de los productores más reconocidos del género de la bachata. Porque eras tú, la vida mía, tú, quien yo quería, tú, solo tú. Porque eras tú, quien yo buscaba, tú, lo que yo anhelaba, tú, solo tú. ¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Y hoy en nuestro estudio hay mucha belleza y mucha bachata. Santalle, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por tenerme aquí en tu casa. Estás en Nueva York para dos celebraciones súper importantes, una para tu país y una personal que ocurre el mismo día. ¿Cómo es esto? Mira, estoy muy contenta porque finalmente tengo la oportunidad de venir a promocionar mi música a New York. Supremamente emocionada porque sé que van a conocer las canciones que estaban ahí, quizás, y no habían tenido la oportunidad de conocerla. Es una semana espectacular porque es mi cumpleaños y también es la independencia de mi país. Entonces tengo la oportunidad de cantar ese día, de poder compartir con toda esta gente, que al final es lo que a mí más me gusta. Hablemos de repertorio, porque la gente obviamente está con muchas ganas de recordar y de cosas nuevas. Entonces, me imagino que va a haber muchas cosas de corazón acá, que es tu primer álbum, ¿cierto? Sí, yo tengo un primer álbum. Ese primer álbum, gracias a Dios, le fue muy bien. Por él estoy sentada aquí contigo, por esa primera producción. Ahora voy promocionando la segunda producción, que son 14 canciones. Son 14 composiciones que quiero que la gente las conozca, que las descubra, como Wachata Mix, de la generación Santalle, como yo le digo a todos mis fanáticos. Y estoy muy emocionada porque sé que hasta ahora la aceptación de In My Head y Show Me The Way ha sido predilecta. No me puedo quejar. Hay una cosa importante y es que con tu primer disco y con este ya ha habido comportamiento en Billboard, en los listados de Tropical Airplay, ¿cuánta presión hay para ti? Porque cada canción que salga tiene que irle igual o mejor que la anterior. Entonces, ¿cómo funciona eso para ti? Mira, el artista que diga que duda de si vas a poder superar su primer tema es mentira. Uno siempre como compositor lo duda. Yo pensé que no iba a poder superar mi primer tema corazón, luego resulta que presenteras tú lo que por ti yo siento. Pero es que hay un espacio. Si la canción es buena, siempre va a haber un espacio. Ay, a mí me gusta corazón, pero me gusta lo que por ti yo siento tal cosa. Me gusta In My Head por la alegría, pero me gusta corazón por las letras. Y entonces es como un complemento. Yo trato cuando escribo una canción de que las personas sientan que quizás este no tiene la alegría, no tiene el ritmo, pero tiene la letra. Que quizás este no tiene la letra o no tiene ese ritmo contagioso, pero este tiene la pasión. Porque una canción bien cantada puede llegar muy lejos. Y me encanta eso porque tú tienes una conexión personal con tus canciones. Tú no solamente ejecutas una canción, tú las escribes y escribes desde que tenías 12 años. Esto es una carrera bastante larga. Y eso precisamente permite que lo que tú produces viene de tu corazón, de tu talento. Si viene de lo más profundo de mi ser, yo trato de traer canciones perdurables. A mí de verdad, yo siempre lo digo, yo sé que esta carrera te trae otros compromisos. Que es darte a conocer, la fama. Pero básicamente yo lo que estoy buscando es con esta carrera, es darme a conocer como compositora, como músico. Yo quiero trabajar con los chicos y ya tengo la oportunidad. Ya me están dando la oportunidad, a Maragán, de escribir con diferentes compositores. Y de que los músicos, cuando yo, por ejemplo, llego a un canal de televisión, a una presentación, siempre le digo, ¿qué le pareció? ¿qué le pareció este nuevo proyecto? Y le dice, Santay, tú siempre le colocas lo suyo a la canción. No te preocupes por eso. En la entrevista pasada vi que decías algo súper importante, que es una de las grandes funciones de la música. Tú dijiste que escribes tus canciones y que se convierten como en unas cartas. Sí. Que muchas veces en las parejas uno no es capaz de decir algo. Exacto. Entonces que uno puede utilizar tus canciones para transmitir lo que uno está sintiendo. Eso es. Eso es una conexión importante con tu público. ¿Cómo ves esa interacción? Siempre que escribo una canción pienso en eso. Ahorita estoy escribiendo una canción que se llama I Wish You Better. Y básicamente no tiene que ver con mi vida personal, pero estoy tratando de captar lo que percibo, mi percepción de las relaciones ahorita en este momento. Y estoy escribiendo esas letras, ¿no? Que significan de si se terminó, por favor, no me, no me, como que no me coloques en una posición en donde yo fui la culpable o yo era tal cosa para ti. Ahora, en aquel momento era valioso para ti. Ahora no significó nada para ti. Entonces, por favor, mejora silencio. Entonces, I wish you better. Y trato de escribir así. Trato de escribir canciones donde la gente pueda decir lo que no puede decir en sus casas. Y si escuchas todo mi repertorio, te vas a dar cuenta que ese es el mensaje. Desde mi primer sencillo corazón. Claro que sí. Es una canción para tocar el alma. Ahora hablemos acerca de este enfoque que tú le das a un ritmo como es la bachata, que no se presenta simplemente de manera clásica, sino que le agregas el pop y le agregas lo urbano. Sí. Cuando tú escribes una canción y empiezas a pasar por todos estos filtros hasta que llega a lo que se escucha en la radio, ¿cuánto es tu poder de decisión en esa transformación y en esa adaptación a los ritmos modernos? Cuando escribo una canción yo lo hago todo, letra y melodía. Entonces, me siento con Lenny, le canto el tema, la sacamos. Finalmente, él como productor también agrega sus ideas, sus sonidos. Todos sabemos que él es el creador de la bachata moderna. Pero yo presento la canción completa. 99% completa. A veces pasa que, por ejemplo, presento, ya la tenemos hecha y pido permiso. Digo, ¿qué tú crees si le doy otro concepto, quizá otro mensaje a la misma letra? Porque yo tengo una canción que se llama Sueña, que la misma canción es de Navidad y también es una canción de Esperanza. Y me gusta hacer eso. Como soy la autora, puedo hacerlo porque no tengo que ir a pedir permiso, porque yo soy la creadora de la letra y de la música. Pero eso es lo que yo siempre estoy tratando. Estoy tratando de que mi equipo de trabajo, si yo llego preparada con Lenny, ya con la letra y la melodía definida, la estructura de la canción, es mucho más fácil para él trabajar. Si a él no le gusta el concepto, me dice, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando un tema y ni a él ni a mí no gustaba el tema, ya lo dábamos por terminado. Yo le dije, Lenny, ah, no, es un cine acerca de este track, de este tema que no me gusta. Me dice, dice, ¿sabes qué, Santaya? Vamos a seguir con otro. Vete tranquila, analízalo. Yo sé que tú puedes traer otra cosa mejor y tú lo puedes hacer. Y vamos a seguir con otro tema. ¿Tienes algún otro tema? Entonces ahí dije, ok, aquí te traje tres, ahí le presenté. Y lo dejamos. Buenísimo. Así mismo fue esa noche. Y gracias por ser tan honesta, porque generalmente los artistas no son capaces de admitir este tipo de cosas. Y tú nos estás contando esto. Sí. Qué bueno, gracias. Gracias por ser honesta, porque pues en serio, hay procesos de la música que me dicen, pero esto no puede ser así de fantástico que cada vez que llegue una canción sea perfecta. No, 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 para nada. No, 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 no. A veces resulta que en el tono que yo le escribo no es el tono que favorece. Y entonces ese tono no conecta. Y aprendí eso con mi primer disco, con mi canción, Lo que por ti yo siento. Le fue tan bien que empecé a escribir todas mis canciones en ese tono, porque es un tono con más energía. En vez de empezarla en tonos graves, le subí la nota. ¿Cuánto te diviertes haciendo videos? Mucho. Se nota. Se me dejan, no acabamos nunca. Yo quiero hacer una semana de grabación. Escribo la historia de cada video. Me pasó con In My Head que yo quería que fuera un video cómico y un video de coreografía. No me permitieron lo de cómico, porque ya yo me veía como la chilindrina, con mis espinillas, mis dos colas, haciendo reír a todo el mundo. Y entonces me dijeron, Santayi, no, no queremos dar esa imagen, espérate un momento, ya tú actuaste en Eras Tú. Me dijeron, ya tú actuaste, ya estás bien para actuación. Entonces, hicimos solamente la coreografía. Pero en Eras Tú, yo, oh my God, yo bebo cerveza y le trato al chico, yo soy la que manda. Y cada una de las historias, tengo la oportunidad de escribir esto. Con Show Me The Way, no veo tanta historia, sino más bien veo paisajes. Por eso queríamos utilizar los rascacielos de New York, la nieve, todo esto. Lo vamos a hacer porque lo que veo más es una historia de amor que se desarrolla en lindos paisajes, así como una actuación. Las redes sociales, ¿qué tan importantes son para el desarrollo de una carrera hoy en día? Lo más honesto que hay. Es honesto, el fanático es directo, es claro, te dice lo que siente y eso es bueno. ¿Te gusta eso? Me gusta eso porque a mí me hacen, ellos me preguntan lo mismo a mí, me mandan tras completo para que yo sea la asesora. Entonces yo, ellos son, ellos te dicen y te dan la oportunidad porque quizás a veces no te lo dicen en la forma en la que tú lo quieres oír, pero te sientan, te pones en tu silla y te colocan en esa posición y ellos son muy claros y son el público. Entonces los fanáticos son los que te hacen la carrera. O sea que las redes ya han permitido que tu carrera o que tu nombre sea conocido, te has alimentado de lo que te dicen y sí te importa cada una de las cosas que ocurren y tu interacción es extrema con ellos. Sí, yo soy muy, muy, yo soy una consejera en mis redes sociales y alguien me manda unos problemas ahí y yo le doy su consejo. Muy cercana. Creo que, no quiero decir que me paso porque no quiero decir esa palabra, pero me familiarizo mucho con las situaciones de los chicos que me escriben. Porque yo no le digo fan, sino le digo son personas, son chicos que están detrás de un aparato y tienen sentimientos también. Para mí lo han sido todo porque mi carrera es de los medios y de las redes sociales. No ha habido una campaña grande y una cosa así monstruosa y no. Mi carrera ha ido creciendo en las redes sociales, la prensa se ha ido familiarizando con mi música, ven la continuidad. Siempre he presentado mis proyectos. Así no tengan esperanza de ir más lejos que YouTube, pero siempre lo he ido presentando. Y creo que eso es lo, creo no, estoy 100% segura que es lo que me tenía a mí aquí. Eso y una energía contagiosa porque nos dejas aquí, no solamente llenas de bachata, sino con una energía muy bonita. Muchísimas gracias. Cuando regreses a Nueva York, esta es tu casa. Por supuesto, gracias. Señoras y señores, esta es una voz llena de una cosa muy especial que es el ritmo de nosotros los latinos. Hay que oír la música de esta mujer dominicana y esta es una información que tenemos por ahora desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional. Te noto. ¡Suscríbete al canal!